Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2662 de la serie Amares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 2.500 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Hey, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde hoy vamos a hablar de los últimos chismes y drama que están ocurriendo en la vida de nuestros protagonistas. Preparaos para un torbellino de emociones y giros inesperados. Así que vamos directo al grano. Resulta que Vicente, ese empresario con turbios negocios, está en un aprieto financiero y quiere que Andrea le ceda sus negocios para saldar sus deudas. Pero vaya sorpresa, la chica se niega rotundamente. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero aquí no acaba la cosa, amigos, porque el tío saca una cinta en la que Andrea confiesa el asesinato de Ana Mari. Boom. Esto se está poniendo intenso, ¿verdad? Aunque parezca que Andrea no va a ceder, Vicente le advierte de que si no lo hace, los Gómez podrían verse arrastrados a este lío. Ay, la presión familiar puede ser tan complicada. Esto deja a la pobre chica con la cabeza hecha un lío. Deberá resistirse o dar su brazo a torcer. Por otro lado, tenemos a Hugo, quien quiere darle a su hijo la familia que nunca tuvo. ¡Qué nobleza, amigos! Así que le propone a Úrsula formalizar su relación y criar al bebé juntos. Pero aquí viene el conflicto, Rocío, la ex de Hugo, está que trina. Se siente herida al verlo rehacer su vida tan rápido con otra mujer. Uy, los triángulos amorosos siempre traen drama. Ahora, atención a lo que sucede en el despacho de abogados. Cristina y Guillermo se reencuentran y deciden darse una nueva oportunidad. Ah, el amor está en el aire. Pero, sorpresa sorpresita, Cristina tiene que volver a Valencia para cuidar de su madre y quiere cederles su parte de la sociedad. UPS, otro obstáculo en el camino del amor. Pero eso no es todo, amigos, porque Guillermo descubre algo que le pone los pelos de punta. José Lo, el vecino de Gloria, podría ser el responsable de dispararle hace un par de años. ¡Qué giro impactante! Ahora Guillermo duda si seguir ayudándole o no. El drama sigue sumando puntos. Y para añadir más leña al fuego, Gloria se entera de los pensamientos de Guillermo sobre su amigo y se siente muy decepcionada. ¡Ay, qué complicado es el amor y la confianza! Y hasta aquí llegamos con este resumen de chismes y dramas. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios sobre qué creéis que sucederá a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Hasta luego!